Este es el comienzo de una invasión rusa a Ucrania. Al denunciar categóricamente como una invasión las acciones del mandatario ruso Vladimir Putin hacia Ucrania, el presidente Joe Biden anunció este martes un primer paquete de bloqueo a instituciones financieras rusas y su banco militar, además de sanciones integrales sobre la deuda soberana rusa. Eso significa que hemos cortado al gobierno de Rusia de la financiación occidental. Ya no puede recaudar dinero de Occidente y tampoco puede negociar su nueva deuda en nuestros mercados o en los mercados europeos. A partir de mañana y durante los próximos días, también se impondrán sanciones a las élites de Rusia y sus familiares. La respuesta de Occidente ha sido coordinada. Sumando más sanciones, Alemania suspendió la certificación del gasoducto subacuático Nord Stream para transportar gas de Rusia a Alemania. También el primer ministro del Reino Unido anunció sanciones a cinco bancos y a tres individuos rusos con un patrimonio neto alto, todos claves para el Kremlin. Además, este martes la Unión Europea sancionará a personas involucradas en acciones que llamaron ilegales y agresivas. Tanto personales, a las personas que han tomado la decisión de reconocer ilegalmente la independencia de los territorios seccionistas del este de Ucrania, como también sanciones económicas y a entidades financieras. Desde el Capitolio, el senador republicano Mitch McConnell condenó también las acciones de Vladimir Putin, afirmando que todas las naciones libres del mundo se verán afectadas si se permite que esta agresión permanezca sin respuesta. Y finalmente, según la Casa Blanca, la reunión prevista entre el presidente Biden y el presidente Putin, bajo las luces de los últimos acontecimientos, no tiene garantías de cumplirse. Desde Washington, Divalizet Cash, Voz de América.